¡Suscríbete al canal! ¡Contigo, Jorge Carvajal! ¡Bienvenido! Entonces escriben cualquier cosa que al ratito les voy a comentar justamente de algunas cosas que han comentado. Pero para empezar este programa pues quiero presentarles a mi amigo y compañero Felipe Cruz. El Filip. ¿Cómo estás, mi Filip? Hola, George. Bien, gracias. ¡Qué bueno, mi Filip! Te ves muy contento. Sí, sí, sí. Te han atendido bien. Ah, por supuesto que sí, como siempre. No, eso sí, no. Sí, te veo. Bueno, menos gordito. Ya le voy a hablar en bonito porque ahora me echan pleito que porque les digo bien cosas bien feas. Así. Pues yo que te digo, Joaquito, yo que te digo. No, yo nomás... Trátame bien, trátame bien. Ay, te veo menos gordito. Ah, bueno. Pero bonito. Muchas gracias. Ay, no, bueno. No, pues eso tampoco. Tampoco, eres hipócrita. No, sí. O sea, está bien, pero tampoco exageres, ¿eh? Oye, pero has tenido tu pegue, mi Filip. Ah, sí. Pero dice pegue de toda la vida. Ay, no, güey. No es por nada, no es por nada. No, no, no. Pero la verdad es que sí. ¿Qué, sí qué? Sí, sí, siempre he tenido pegue. O sea, es inexplicable. Dice por ahí el dicho, la suerte del feo... La bonita la desea. Así es. Y realmente pasa, ¿eh? Porque de pronto, fíjate que tengo algunos amigos que, pues, físicamente son bien parecidos y... No, pero con... Con... Bueno. Con la cocha en la cabeza. Bueno, no sé. Bueno, tú más o menos. No lo sé. Pero sí pasa, ¿eh? O sea, incluso también en las mujeres. Hay mujeres que de pronto las ves y que físicamente no son tan agraciadas y las ves con algunos galanazos y la gente sí dice que le vio o no hacen pareja. Pero la realidad, pues, es que es un tema inexplicable de pronto, ¿no? Bueno, también hay cosas que sí son inexplicables. A ver si está bien escondidito el asunto. Puede ser, o puede ser el dinero. La que quiere un guapote con una miseria y si hay un feo con tremendo animalón. Bueno, o sea, sí, 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 puede ser. Seamos realistas. Se dan los casos. Pero sí hay ocasiones en las que no te lo explicas. Te digo, puede ser dinero, puede ser eso que comentas. Pero sí hay unos casos en los que... ¿Y en tu caso qué es dinero? No, dinero no. ¿Lo demás? Ya, ya, ya. Ya no sé. Ay, ahora ya nos salió bien potente el Philip. ¿Yo qué te digo? Yo lo que vi el día que nos quedamos juntos, no, pues... Ah, juntos, pero no revueltos. Y llenabas el boxer, ese mambo que traías. Vele hasta el cuento. Oigan. Hijo de novena. Pues cambiando de tema porque no me interesa hablar de las intimidades del Philip. No, gracias. Vamos a hablar de Luis Miguel para variar, ¿verdad? ¿Otra vez? Sí. Ah, por lo de nación. Y vamos a seguir durante toda la serie. Hasta que termine. Faltan como siete capítulos. Son trece. ¿Está bien a la mitad? No, 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 todavía no. Y qué barbaridad. Pero no de qué hablar mucho Luis Miguel. Pues sí. Pero les vamos a... Fíjense que el día de hoy vamos a tratar el tema de Luis Miguel muy profesionalmente, a diferencia de otros temas. Porque resulta que acá Felipe Cruz tuvo la genial idea de entrevistar a un psicólogo, un especialista en ciertos temas que tienen que ver justamente con la educación, ¿verdad? Así es. Mira, él se llama Omar Neisart. Es psicólogo en psicología clínica y educativa. Y él justamente pues hace un análisis de lo que es la vida de Luis Miguel hasta lo que nos han presentado. La actitud. La actitud, exacto. Sí, 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 el comportamiento que presentan en la serie. No propiamente el de la vida real, digamos, porque no se ha mostrado él hasta la fecha como en realidad es, ¿no? Y entonces, bueno, pero dice Felipe, vamos a lo que habló con el psicólogo, algunas cosas tienen que ver con la serie, pero otras tienen que ver con el comportamiento que hasta donde sabemos ha tenido Luis Miguel en la vida actual y real. Ahorita vamos a explicar por qué, pero vamos a empezar con la primer parte que tiene que ver con qué, Felipe. Pues mira, yo lo que le preguntaba es que en la serie, si te das o si se dan cuenta, lo que sucede es que cada persona que se acerca a él, aunque tenga un vínculo de amistad, de fraternidad o familiar, si a él no le parece alguna actitud o algún comentario, la primera reacción que tiene es correrlos de su casa. Ah, sí, eso se le da mucho hasta el día de hoy, se los puedo afirmar. Así se presenta él mismo en la serie, ya corrió al tío, corrió al hermano, corrió a la novia, en fin, entonces... Y después les voy a contar a quién más corrió, recientemente. Ah, mira, mira, mira. Entonces, profesionalmente con los estudios psicológicos, ¿qué es lo que sucede con las personas? ¿Qué pasa por su cabeza cuando toman esta actitud? Bueno, pues aquí escuchamos al psicólogo, a Omar, y a ver cuál es la opinión profesional. Porque seguramente tiene exposición con la frustración, es intolerante a la frustración. Entonces, cuando una persona es intolerante a la frustración, cualquier evento que él no pueda manejar o que no esté a su alcance, seguramente hace que tenga este tipo de acciones. Es decir, por mucho que pueda amar a una persona, le dice, vete de mí, aléjate de mí, no te quiero cerca de mí. Puede ser una de las características de la intolerancia a la frustración, o puede ser también un rechazo, ¿no? No está familiarizado con el rechazo, no está familiarizado con la palabra no o con la negación. Y entonces, cuando él tiene contacto con esto, pierde totalmente los estribos. Cuando tiene este tipo de manifestaciones. Pues ahí está la explicación del psicólogo, que pues dice, yo creo que mucha verdad, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Como es una forma como de venganza, como de, si no se hacen las cosas que yo digo, y como yo digo, pues entonces te vas a tener que ir, y prefiero que te largues a que estés aquí a mi lado, ¿no? Sí, claro, lo que comentaba Omar justamente es la frustración, ¿no? O sea, son personas que son intolerantes a que algo no sea como ellos dicen a la hora que ellos dicen, en el momento que ellos dicen, y entonces la primera reacción es, no estás en mi órbita, porque recordemos que es el sol. No, eso es lo que yo digo. Sí, sí, sí. Sí, él como sol maneja a la gente que tiene a su alrededor en órbitas, y si alguien está desorbitado o no encaja en el perfil para servirle y para tener toda la atención centrada en él, vámonos, ¿no? Y vámonos de dónde, de mi espacio, de mi casa, ¿no? Que en este caso también, el que se ha ubicado en esta parte de, después de muchas peleas que tuvieron y que lo corrió varias veces de su casa y demás, el que se ha ubicado en, pues hago lo que tú quieras, pues ha sido Alejandro Basteri. Sí, sí, sí. El hermano, que él sí hace lo que sea, y donde le guste o no le guste, pero sigue al lado de Luis Miguel. Bueno, pero hay una conveniencia, ¿no? Pues sí, es conveniencia, ¿no? Sí, claro. Finalmente, si no fuera por Luis Miguel, no tendría dinerito, no tendría ciertos lujos de los que será. Fíjate. Pero bueno, la segunda parte es, ¿cuál? Fíjense que, este, de pronto, nosotros nos entramos, ¿no? Luis Miguel fue padre muy joven con Estefany Salas, que también, ¿cómo la presenta Estefany Salas, no? Puede ser realidad, ¿no? O sea, que en realidad Estefany sí sea, o haya sido una persona ligerona, como quieras que haya sido. Pero si ya es la mamá de tu hijo, ¿cómo la presentas? Se lo pudiste haber disfrazado. Lo manejas bonito, igual y no por ella, pero por la hija. Por la hija, sí, claro. De hecho, en aquel tiempo, en los ochentas, cuando Estefany se embaraza, sí, sí, todo mundo sabía que Estefany era rockerona, era borrachona, fumaba marihuana, este, y pues era muy noviera, ¿no? Y que, a fin de cuentas, pues estaba en la edad. Sí, la gran mayoría, aparte de las personas públicas del espectáculo, pues era lo mismo, ¿no? Tanto ella como la Guzmán se lucían en ese aspecto. Pero, y también se sabe que, en sí, esta relación se dio como, pues por calentura tal cual en aquel momento, en ambos. Ahora, lo que presenta aquí, y lo que dijo Estefany Salas, todavía hace como tres meses, más o menos, en la revista Hola, fue que, bueno, había tenido una relación como de amigobios, que de respeto, cuando querían se les encontraban y demás, y que ella, pues le agradecía mucho el romance, que nunca le reclamó nada, que él supuestamente se iba a hacer cargo de Michelle, pero después de un momento otro se desapareció, ella cuidando mucho. Pues cuidó la imagen de su hija, la imagen personal de Estefany, y la imagen de Luis y Miguel. Creo que se vio muy dama, ¿no? Muy dama, porque pudo haber, dicho que fue, durante muchos años, casi hasta la mayoría de edad, fue una irresponsable, ¿no? Y no lo dijo. Aunque tampoco dijo que cuando se enteran del embarazo de Estefany, en realidad Estefany yo creo que sí estaba clavada con Luis Miguel, y no quiso hacer argüende, esperando que un día regresara. Pero, este, su mamá, Silvia Pasquel, pues rápido los ojitos le corrieron así signos de dólares, y entonces, tanto Silvia Pasquel, como tengo entendido que en ese momento Silvia Pinal, llegaron a hablar con Luis Miguel y a ponerlo de la basura, como obligándolo a que se casara con Estefany. Fue lo que a mí me contaron. Que nunca lo lograron, justo por lo que estamos hablando, porque a Luis Miguel no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, y cómo lo tiene que hacer. Que también, en ese aspecto, le damos la razón, ¿no? Exacto. Es una cuestión de ellos dos, o era una cuestión de ellos dos. Yo creo que por eso Luis Miguel se alejó en ese momento. Pues sí, y mira, siendo un paréntesis, por ejemplo, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? En el caso de su hija, de Michelle, ella estuvo ausente, o él estuvo ausente, más bien, de su hija. ¿Cuándo es cuando comienzan a tener ese reencuentro, hasta que Michelle ya es mayor de edad, y entonces empieza a darse cuenta de la dimensión de lo que es el padre, y empieza, pues, a darle por su lado, ¿no? Ay, mi papá el famoso en la revista Ole, todo el rollo. Entonces, ahí fue cuando Luis Miguel dijo, ah, sí, o sea, sí, sí, sí. Y ayudó mucho a Araceli Arámbula. Sí, sí, sí. Araceli, sí, sí fue la que influyó mucho en Luis Miguel para que viera a Michelle. Y Michelle, la verdad es que, fíjate, que yo la conocí hace mucho, pues, cuando vivía todavía aquí, estudiaba aquí, y, este, y era una niña súper tranquilita, mona, muy bonita siempre, pero a lo que me refiero es que nunca se la pasaba hablando del papá, o ella solamente de la mamá. La mamá respetó mucho eso, hasta el momento en que Luis Miguel autorizó que hablara de él como su padre. Vale, fíjate que en algún momento, este, ahora que hablamos de Michelle, Diego Boneta hizo un casting para una, para la empresa donde yo trabajaba antes, en el radio, iba acompañado de Michelle, no sé si, si andan, anduvieron. Se dijo que ven, que tenían un romance y eso, pero, pero eso, hasta donde yo supe, solamente fue como, como una cosita armada, que en ese momento beneficiaba a los dos. Que era Diego González en ese entonces, no era Diego Boneta, ¿no? Bueno, pues, pues resulta que, que, digo, eso sucedió cuando se dio la paternidad con Michelle, cuando, cuando se da la paternidad con, con Araceli Arámbula, también, de alguna manera, ha violentado a sus hijos. La violencia no solo es física, ¿no? O sea, hay agresiones, eh, de, 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 de muchas maneras. En el caso de sus hijos, los, los ha violentado desde el momento que no está presente, que es un padre ausente. Entonces, si con su primera hija... Es obligado. Si, si con su primera hija lo hizo, con sus segundos hijos lo hizo, ¿por qué? O sea, ¿cuál, cuál es la razón de por qué? Ah, vamos, escuchemos. A ver, vamos a escuchar al psicólogo Mario. Puede ser que esté repitiendo ciertas conductas del padre o del entorno que, que él tuvo, pero una, eh, muy importante es precisamente que él no ha trascendido, no ha podido cerrar ese ciclo de su vida. O sea, está seguramente abierto, ¿no?, ante, ante una situación que a él le sobrepasa, ¿no?, en el sentido de todo este abuso, él, él lo repite, él lo manifiesta con, con ahora, con su nueva familia. Es una repetición de patrones que él está haciendo. Y también puede ser un ciclo no cerrado que él tiene con su padre, con su entorno, con esa gente que le lastimó. Entonces, él, cuando tiene el contacto con esto, es un rechazo inmediato. Es probable que la mamá o el entorno en el que están sus hijos y esto haya una exigencia, haya una responsabilidad, y él está harto de esa situación debido a la explotación que él sufrió. Lo confrontan con esto que él no quiere. Y pues sí, Jorgito, fíjate que sucede eso. Como desde muy chavito lo explotaron, su papá lo explotó, y a veces, bueno, en la serie lo estamos viendo, cómo lo hacía trabajar a fuerza y los ensayos y todo el rollo. Cada que alguien le pide cosas, ¿qué es lo que sucede? Que lo obliga algo. Claro, o sea, dice, otra vez viene la explotación. No se da cuenta que en ese momento era su papá, y ahora la situación es distinta, ¿no? Ya son sus hijos, pero finalmente siente que lo siguen explotando. Oye, pero a fin de cuentas, yo quiero entender su situación, porque debe ser muy difícil que siendo tan chiquito descubras todas las cosas malas que te puede hacer un padre. Pero a lo que voy, cuando creces, cuando vas creciendo, no puedes tú ir cambiando, ir analizando lo que era bueno por parte del padre y lo que era malo, y que ahora tus hijos merecen tener todo lo contrario a lo que tú viviste. Bueno, lo que pasa que, algo que me explicaba Omar también, es que cuando tú eres hijo de padres violentos, tienes dos opciones, nada más dos opciones. Una es seguir la misma línea y hacer lo mismo con tus hijos, y la otra es ser totalmente diferente. Entonces, en el caso de él, pues obviamente ya vimos cuál es la línea que siguió, ¿no? Pero justamente ahora que comentas esto, pues en la vida actual de él, evidentemente hay secuelas que dejó todo esto que él vivió cuando era niño, y también justamente de eso nos platica Omar. A ver, vamos a escuchar. Es un hombre muy inseguro, terriblemente inseguro. Es una persona muy, muy aislada, manipulador. Es una persona que tiene también esta magia. Es como una herramienta, es como un mecanismo de defensa que él activa, y lo activa siempre con las mujeres. Pues ahí está nuestro, o sea, a fin de cuentas quiero entender que de una o de otra manera, Luis Miguel sigue el mismo perfil de Luisito Rey hasta el día de hoy. Sí, definitivamente. Y que a fin de cuentas no quiere aceptar esa parte. Exacto. Pues tampoco es tan sencillo, ¿no? No, yo me imagino, debe ser terrible, pero a lo que voy, que a estas alturas de su vida no ha logrado superar nada, no ha logrado cerrar nada. Perdón, y te das cuenta en la inestabilidad en sus relaciones. Oye, digo, qué mejor que estar con muchas mujeres, o en el caso de él, ha tenido la fortuna de estar con muchísimas mujeres muy guapas. Pero ¿cuál es la razón? O sea, porque Luis Miguel es de los hombres más mujeriegos y de buen gusto, aparte de todo, ¿no? O sea, porque ha agarrado la verdad y ha tenido a las mujeres más hermosas del planeta, ¿no? Pero pues debe ser porque le gustan mucho o no le gusta la estabilidad. Fíjate que yo me llevo una sorpresa cuando el análisis que hace el psicólogo Omar me comenta cuáles son las razones del por qué Luis Miguel ha sido tan enamoradizo, entre comillas, y vamos a escuchar lo que nos comenta. A ver. No es que sea buen amante, es que es buen hijo. Él necesita toda esta proyección con la madre, y las mujeres le dan esto. No tanto que sea un buen amante, no es tanto que sea un hombre que las conquiste por ser un buen amante, sino simplemente las conquista por la razón de que él siente que cada una de ellas es su madre. Pero, ojo, justo vienen las rupturas y vienen las situaciones porque las mujeres que están con él, hay un momento en el que ellas ya quieren al hombre, no al hijo. Eso es cuando él se confronta. Él seguramente desde etapas tempranas, ¿no? No, no tuvo esta separación de la madre, ¿no? Él seguramente desde muy pequeño estuvo enamorado de su mamá. Entonces, y no cuesta esta... Todos los niños, ¿no? En la primera etapa de su vida, se encuentran enamorados del papá o de la mamá. No sé, ¿no? Así es cierta si Luis Miguel o cualquier otra persona, de repente le cuesta trabajo esto. Debido a la violencia y debido al entorno en el que se encontraba, es probable que él nunca separara este amor por su madre. Entonces, al día de hoy me parece que es algo que le sigue pesando, algo que le sigue doliendo. No. Por eso cambia de mujeres cada tres segundos. Porque en cada una de ellas ve esto que quise haber en su madre. Y ahora sí me quedé en shock. En shock, pues sí. Entonces, a Lucía Méndez la vio como su madre. O como su abuelita. No, pues no. No, pero... Y la otra sintiéndose súper sexy, pues sí. Sí, ¿por qué? Es la ausencia de la mujer. ¿Cuántos años llevaba Lucía? No, no sé cuántos años. 20 años, fácil. Fíjate, no, pues sí, ya, ya, ya. No, si la vio como su re mamá. Oye, pero fíjate, siendo adolescente, el sueño de todo adolescente, indiscutiblemente, pues es estar con una persona que tenga experiencia, ¿no? Sí, pero ¿tanto? Con una persona que le enseñe. Bueno, pero aparte en esa época, Lucía Méndez, óyeme, era Lucía Méndez. Ah, sí, yo no digo que no. Estaba guapísima, yo no digo que no. Pero te le llevaba 20 años. Y de ahí nos vamos, pues, con todos los amores que ha tenido. Desde Mariana Yazbek, qué guapa. Digo, a la fecha ya una señora, pero sigue estando muy guapa. Mariah también es más grande que Luis Miguel, ¿no? Casi la mayoría, ¿no? Eran a diferencia, creo que Stephanie, ¿no? Era menor de edad. Erika Buenfil también es más grande. Ah, fíjate. También. Sí, porque pues justamente lo que nos comentaba Mariah. En realidad de su edad agarró, yo creo que, miren, ah, bueno, Stephanie, que es de su edad, este, más o menos, eh, Talía, pero hoy de Talía nomás fue así como, pues, va a pasar un rato, ¿no? Este, Lucero, cuando hicieron la película, pues, estaban bien chiquitos los dos, bueno, 15 años. Ya estaban adolescentes. 15 años ya, pero también fue nada más, este, ay, Lucerito, hasta para acá. Y, ¿quién más? Pues yo creo que nada más. Sí, todas las demás ya han sido. Las otras ya estaban grandecitas. Ya está, sí, 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 está la periodista de Miami, ¿cómo se llama? Mirka, Mirka también. Exacto, sí, ya también. Ahora la hija de Mirka está guapísima. Ah, sí, 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 muy, muy. Está mejor que la mamá. Muy, muy guapa, exacto. Pues, bueno, mira, este, George, solamente para cerrar, pues, a, eh, Omar hace una, una, una conclusión de lo que es la personalidad tan hermética de Luis Miguel, ¿por qué, por qué se encierra tanto y por qué no permite o no había permitido de alguna manera que conociéramos toda esta historia que de verdad está interesante, ¿no? Está interesante, aunque falsa. Bueno. Sí. Pues, lo que pasa es que está hecha como para, como para el suspenso, ¿no? De la, de, de, del drama. Ay, sí, claro, no puedes poner al protagonista como, como esta, ¿cómo se llama? Tres veces, este, Sofía, no, 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 qué cosa. Pues, bueno, ya por último, vamos a ver cuál es la razón de por qué Luis Miguel tiene esa personalidad. A ver, vamos a ver qué, por qué le pasan esas cosas. Y evidentemente el dolor que él sintió si es que su mamá murió por, por situación de su papá, es probable que sí le siga dañando. Él está como muy alejado de ser su papá, pero sus conductas son idénticas a las del papá. Y cuando él se confronta y él ve que en el espejo no está él, sino su papá, es cuando tiene todo este tipo de, de situaciones, las aíslas, se aleja, se hace daño. Pues sí, Jorgito, fíjate, decía mi abuelita, lo que no has de ver en tu casa lo has de tener, y ciertamente, y también los psicólogos que te dicen siempre, lo que te checa, lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, cuando odias tanto algo, es porque dentro de ti, pues, hay parte de eso, ¿no? Entonces, pues... Y decían que Luisito Rey tenía psicología narcisista. Ah, y pues Luis Miguel es igual. Imagínate, este tipo de personas les vale gorro el sufrimiento de los demás, y ellos siempre tienen que justificar que si algo está mal, fue culpa de tal, de tal, de tal, de tal, nunca mía. Exacto. No, como estamos viendo en la serie, como está manejando a Luis Miguel, a él le pasa todo, todos le hacen daño, todos, todos influyeron para que algo no saliera, por culpa de alguien acabó su relación, por culpa de no sé quién, cuando en realidad fue culpa tuya que no deja, que te dejaste la mina. Claro, claro, claro. Pero bueno, pues fue bastante interesante, mi Filipe, eres muy listito, ¿eh? Ah, muchas gracias. Mira, quién la viera, ya descubrimos sus encantos. Ah, mira. Entonces, no son nosotros. No, también, también. Oigan, pues ya nos vamos, y pues, pobrecita de Araceli Arámbula, que va a seguir batallando con este señor, ya ves que ahora ya está, dijo ella, ojalá le vaya bien a Araceli para que tenga dinero, porque está peor que mi hermano. Pero bueno, ya nos vamos, muchas gracias, mi Filipe. A ti, George, muchas gracias. Nos esperamos mañana, y recuerden que esto fue En Shock. Esto fue En Shock, al estilo único de Jorge Carvajal y con las exclusivas del espectáculo mundial. No te pierdas nuestro próximo programa. Te invita Productora 69 y Jorge Carvajal. Muaah. 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 Muaah.